Tauro 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Tauro, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Tauro, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Tauro? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. Te hallas en una etapa energética de tu vida, donde reina tu capacidad y tu firmeza. Todo cambio necesita ser promovido por una destrucción, denominándolo de esa manera, para que nuestra existencia cambie. Es posiblemente eso lo que te ha conducido a tu etapa presente, has tenido problemas y pérdidas de diversa índole, y después de tu etapa de transitoria depresión, te has armado de fuerza y de valor, y ahora te encuentras otra vez en marcha con toda tu energía disponible. Tienes ilusiones, proyectos y tu instinto innato de ganar, ahora es tu momento y se te dice que tu éxito empieza a surgir desde el horizonte. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 7 de Pentáculos. Estás poniendo toda tu fuerza de voluntad e imaginación para mejorar tu crecimiento interno y por consecuencia vivir mejor, pero se te nota que aún no estás viendo su resultado y parece que comienzas a desesperar. No debes desestimar tu esfuerzo ya que dará irremediablemente sus frutos, aunque se puede demorar cierto tiempo todavía, necesitas tener paciencia y tener la seguridad de que los resultados llegarán en su debido tiempo, ni antes, ni después. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, el 5 de Espadas. Esta carta en este caso puede indicar tres cosas, a ver si te identificas con alguna de ellas. 1. Estás sometido a tu pareja, sientes por esta persona una fuerte pasión, y con esta excusa resulta que estás aguantando una serie de tratos incorrectos por parte de dicha persona. Si este es el caso, se te recomendaría dialogar con tu pareja y con cuidado, hacerle comprender que la quieres pero que necesitas también ser respetado, pues de lo contrario no sabes qué puede pasar. No amenaces con separación ni nada de esto, pero deja entrever que todo puede no durar siempre. 2. Tú puedes tener un carácter muy fuerte, y sin casi darte cuenta estás haciendo sufrir a tu pareja, es una cosa rutinaria ya que posiblemente ella se ha dejado someter a tu influencia por el amor que te ha tenido. Si este es tu caso, te diríamos que estás corriendo un riesgo importante, pues, aunque no de inmediato, es posible que tu pareja te abandone ya que el cariño que sentía por ti se está desvaneciendo. Aún no es irremediable, si tú aún sigues sintiendo cariño por tu pareja y no deseas perderla, la solución la tienes aquí, cambia tu manera de ser con ella, comienza de nuevo el romance y posiblemente el curso de la historia vuestra cambie para bien. Pero no tardes. 3. Si no tienes pareja actualmente, esta carta explica que la causa es que tienes un carácter excesivamente dominante, celoso, fuerte y causa sin presión negativa a quien intenta salir contigo. Reflexiona y si es necesario y eres capaz, haz algo para remediarlo. De momento la situación de soledad se mantiene. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, paje de bastos. Muy buenos resultados de tus inversiones y o beneficios que, esperados o inesperados, los obtienes y es debido a que has sabido actuar con el conocimiento necesario para llegar a este punto, además de encontrarte en una época favorable para dicho asunto. Vida holgada y sin dificultades económicas que se mantendrá durante los próximos meses. Posibles ingresos a tu favor inesperados. Es época de noticias buenas en el ámbito económico que te pueden llegar, devolución de impuestos, exención de los mismos, una venta que hacía tiempo estaba paralizada, etc. Es posible que debas realizar un viaje o asistir a una convención. Reunión con alguien importante en el ámbito económico. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. La carta indica lucha por lo que se quiere, está claro, debes actuar con fuerza para salir adelante, si lo haces, el triunfo es tuyo. 1. Si buscas empleo actualmente, lo encuentras, pero búscalo con fuerza. En este caso la carta indica triunfo. 2. Si tienes un negocio, actúa. Remodela, reconfigura, cambia la manera e incluso las personas que tienes bajo tu mando, no esperes. El éxito está casi garantizado. 3. Si hay alguien que entorpece en el trabajo, deshazte de esa persona, te costará, pero lo conseguirás. De todas maneras, puede haber inconvenientes pues ella creará todo el ruido que pueda en tu contra, pero tú, actúa. En general, es carta de triunfo, aunque después de luchar, recuérdalo. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, la estrella. Buena salud tienes por ahora, no has de preocuparte en absoluto en este sentido. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Tus deseos pueden llegar a materializarse con el tiempo, pero será necesaria bastante paciencia y esfuerzo continuado. Suerte que eres persona tenaz y cuando algo te propones. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, el sol invertida. En estos próximos meses vas a comenzar a intuir un cambio de época positivo, pero que aún tardará en llegar. Puede presentárse te un problema o preocupación proveniente de un hermano, amigo, hijo o socio. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, seis de bastos. Sí a tu pregunta. En tiempo, seis meses. Resultado óptimo de acuerdo a tu buena actuación. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, el colgado. Los próximos cinco meses van a ser de aguantar y transigir. Puede haber un peligro de rotura, pero remediable. Sí total a tu pregunta. La persona por la que preguntas si te quiere. Si se establece un diálogo, puede haber un posible arreglo. En relación a las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, haz de pentáculos. Sí a tu pregunta. Negocio y empleo muy válido. Momento afortunado. La cuestión sigue bien. Rendimiento. En relación a lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, rey de pentáculos. Sí a tu pregunta. En tiempo, once meses aproximadamente. Tal vez antes. Adelante con ello. La persona por la que preguntas es positiva. Este hombre es honesto. Buen augurio. El asunto parece interesante y bueno. Puede salir bien. Tu socio es correcto y honesto. En relación a tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, paje de pentáculos invertida. En tiempo, más de once meses. No a tu pregunta. Si existe un diagnóstico negativo para tu salud, se te aconseja consultar con un segundo profesional antes de empezar cualquier tratamiento, para tu seguridad. Un posible gasto en asuntos de salud. Carta neutra si actualmente no tienes ningún problema asociado. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el sol invertida. Consigues lo que pretendes, pero será con retraso. Desde luego de aquí a un año todavía no esperes manifestación positiva de tus deseos. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Tauro hoy. Verkana. Renacimiento, crecer. Esta runa traduce su significado como una forma de fertilidad que lleva tanto al crecimiento interno como al externo de la persona. Este crecimiento se refleja de manera igual tanto en la personalidad interna como en la externa del individuo, afectando igualmente a su entorno directo, o sea, la familia, pareja, amistades, etc., creando generalmente cambios notables tanto en las relaciones como en las condiciones propias de vivencia que la persona tiene con las personas con las que se relaciona. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Vas a notar a partir de este instante, un cambio general en todas las cuestiones de tu vida, un cambio que va a ser de línea positiva, pero en el que tienes que intervenir de manera activa para que pueda ser eficaz, condicionando ello un resultado positivo que afectará tanto a ti como a las personas que conviven contigo. Pero, como dije, para que pueda darse con la máxima eficacia necesitas revisar antes, y con lupa todos los asuntos que tienes, que consideres y reflexiones todas las situaciones de tu existencia con cuidado. No debes mostrar resistencia sino por el contrario, madurar las ideas para poder actuar de manera correcta. Una vez ahí hayas realizado este análisis, y puesto en marcha la nueva forma de enfocar las cosas, verás como los cambios van a tener lugar rápidamente, y como el renacer anunciado por la runa se manifiesta espontáneamente de todas las formas posibles. Terminamos hoy Tauro con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Astara. Te mereces lo mejor. Alcanza las estrellas con tus sueños y deseos, y no cedas. En el pasado te has conformado con menos de lo que querías. Pero no más. Estoy aquí para elevar tus estándares. También estoy aquí para mostrarte que no debes sufrir de ninguna manera. No es egoísta desear una vida mejor. Cuanto más recibas, más podrás dar a los demás. Cuando nos permites darte, también se te proporcionan todas las herramientas necesarias para el propósito de tu vida. También inspiras a otros cuando muestras que el camino espiritual te brinda todo el apoyo que puedas necesitar. Dios y los ángeles quieren que disfrutes tu vida. La felicidad es una parte santa de tu misión divina. Cualquier cosa que podamos hacer para traer alegría y paz a tu vida, por favor pídela. Hemos notado renuencia de tu parte para pedir ayuda. Tal vez hayas sentido que no mereces lo bueno o que le quitarías a otra persona si recibes nuestra ayuda. Sin embargo, Dios sólo conoce la abundancia y los humanos son los únicos que creen en la escasez. Esta carta es un recordatorio de que Dios y los ángeles sólo pueden intervenir si solicitas nuestra ayuda. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Tauro, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.